Para Andrés Sospin y Vladimir Mosquera, la mejor manera de aproximarse a la historia y al patrimonio de esta ciudad es a través del juego. Fue así como en el año 2009 se lanzaron a la aventura con la realización de la exposición Bogotá Retroactiva que se celebró en el Planetario Distrital y que le permitió a los visitantes interactuar con el pasado y el presente de esta ciudad. Hoy Andrés y Vladimir me acompañarán a recorrer algunos de los sitios que ellos evocaron en su momento en esta exposición. Bienvenidos a Cultura Capital. Pues te preguntarás por qué te citamos en este punto tan disímil y tan poco estético quizá de la ciudad y eso tiene una justificación muy seria y es la siguiente. Aquí donde estamos parados exactamente se tomó una foto en 1973 que nos sirve hoy al comparar como un testimonio de lo que fue la Bogotá de hace un poco menos de 40 años y lo que es la Bogotá de hoy. Este lugar simboliza muchas cosas. Por un lado simboliza la forma como el pavimento se fue tragando el césped, simboliza la forma como el comercio se fue comiendo a la casa de familia, simboliza la forma como las residencias se fueron perdiendo su vocación de bellos lugares en donde se solazaban las viejas familias en sus salones al calor de una chimenea para convertirse en remontadoras de calzado, en ventas de chorizos, en peluquerías y sobre todo en lugares como este. El primer nombre que tuvo este barrio antes de ser barrio fue Estadio Hipódromo, en donde está el actual centro comercial Galerías. Funcionó durante mucho tiempo un hipódromo, el hipódromo del norte de Bogotá. Ese hipódromo fue consumido por una cadena de almacenes, la Sears Rehook. El barrio perdió su nombre, se llamó Sears, en los años 80 la empresa quiebra, cae en manos de sus propietarios que son el sindicato. Ellos también quiebran y eso termina por convertirse en un centro comercial que por alguna extraña razón le roba el nombre a su barrio. ¿Pero y ese nombre Galerías por qué se lo pone? Una decisión comercial seguramente muy arbitraria hizo que Galerías fuera lo que alguna vez recibió. ¿Y por qué estás tú tan vinculado a ese sector? Francamente no quisiera decirlo, pero esta es la casa de familia en donde yo viví. Estamos en el antejardín de tu casa. Estamos exactamente en el antejardín de la foto que aparece en Bogotá Retroactiva. A esta casa se le hizo una ampliación, que es este techo. Se puso un aviso de pare. Aquí hacia atrás, lo que parece ser una vivienda familiar con su aparcadero, se convirtió en un taller de mecánica que en este momento ya no existe. Esta foto fue tomada hace tres años y el taller ya desapareció, ahora hay otro negocio ahí. Y la gran paradoja de todo, pues aparte de la orgía de cables que ensucian el paisaje urbano, pues es el nombre de este lugar que fue una casa de familia y que hoy se llama Panadería Evolución. Más, obviamente, el par de edificios que surgen aquí entre los cerros un poco más grises por causa de la contaminación. Aquí están los cerros limpios y aquí está el par de edificios construidos ya hacia la altura, casi en estribaciones de lo que se convierte en Avenida Caracas. Esta era la puerta de la casa, ahí se esperaba el bus del colegio. Aquí estaba el despacho y la casa del doctor Castellanos, un arquitecto reputado. El salón de piano se convirtió en salón de belleza. Esta era la casa de los vecinos. Y hacia acá estaba el parque, que yo creo que es uno de los emblemas de este barrio. ¿Y tu familia en qué momento se vino a vivir a este barrio? Mi familia llegó a vivir a este barrio en 1972, exactamente. En esa fotografía se ve que estaban, acababan de llegar, seguramente fue la foto como la reafirmación de la identidad familiar en el lugar, porque uno ve que hay unas llantas en donde están creciendo unas plantas, supongo que la acababan de comprar y no estaban pintadas las bases de los antejardines. Andrés, ¿en qué momento toman la decisión de hacer la exposición? La respuesta se la asigno al vocero oficial de la exposición y del libro Vladimir Mosquera Bautista. Gracias, Andrés. Comenzó con un proyecto que se llama Museo Vintage, una página en internet, un proyecto hecho para internet, que finalmente no tenía ese contacto físico que esperaba la gente. Gracias, Andrés. ¡Gracias!